En el segundo día de esta Jornada Nacional, el jueves pasado, salieron a protestar los estudiantes de las universidades públicas, la Universidad Agraria, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNAM y el UPOLI. Y la protesta se extendió en el interior del país, en ciudades como Matagalpa, León, Chinandega, Granada y Masaya, convirtiéndose en un verdadero reclamo nacional. La represión y los enfrentamientos armados dejaron un saldo doloroso de tres muertos, entre ellos un policía. Ana Gilmara Vilches y Elmen Rivas nos cuentan la historia en la que hemos contado con el apoyo de decenas de ciudadanos que han colocado a través de las redes sociales las imágenes de la represión, la solidaridad y la protesta popular. Los enfrentamientos empezaron en la Universidad Nacional Agraria, donde jóvenes protestaron pacíficamente deteniendo el tráfico. La manifestación se tornó violenta cuando antimotines llegaron con bombas lacrimógenas y balas de goma. Los estudiantes se refugiaron en el campus, defendiéndose con piedras. Se enfrentaron a la policía durante todo el día. Las ambulancias continuaban llegando y saliendo con jóvenes heridos. Los universitarios tuvieron el apoyo de comerciantes que les regalaban frutas para alimentarse. Ningún estudiante tenía piedras en las manos, ningún estudiante tenía morteros en las manos, hasta en el momento en que ellos vinieron y comenzaron a atacarlos. Prácticamente veníamos a clase normal y íbamos a dejar un tiempo para hacer la huelga pacífica, pero definitivamente se arruinaron todos los planes porque no teníamos pensado nada de eso. Dentro de la Universidad Nacional Agraria había una base donde los jóvenes se protegían de los antimotines. Tenían agua, alcohol y trapos húmedos para soportar los gases lacrimógenos. ¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia! ¡No más violencia! ¡Hagamos la diferencia! Justo en ese momento en la Universidad Politécnica, otro grupo de jóvenes pacíficamente repetía consignas y por unos minutos detenía el tráfico. La gente desde sus carros les apoyaba sonando la bocina o sacando las manos. Los universitarios se solidarizaron con los estudiantes de otras universidades del país que han sido agredidos. Nos manifestamos en contra del abuso de poder que este gobierno esté haciendo sobre la sociedad, sobre los estudiantes. Al mediodía, estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Autónoma fueron reprimidos mientras se acercaban a la Rotonda Rubén Darío en Managua. Con gases lacrimógenos y balas de goma, los antimotines los replegaron. Los jóvenes corrieron despavoridos y se escondieron en distintos sitios de la zona. La protesta se trasladó a la avenida Universitaria y finalmente frente a la UNI, donde durante horas se enfrentaron con piedras a las fuerzas policiales. Algunos jóvenes llevaban agua para los manifestantes. Comerciantes y personas ajenas a las protestas quedaron atrapadas entre las piedras y las balas de goma. Las clases han sido suspendidas en distintos recintos universitarios. Mientras la tensión aumenta con brotes de violencia que se vive cada vez que los estudiantes autoconvocados se reúnen en cualquier punto para protestar. Masaya, Matagalpa, Granada, León, Carazo, Estelí y Rivas son algunos de los departamentos donde se reportan manifestaciones que rechazan las recientes reformas al Seguro Social. La protesta en Masaya estaba prevista a empezar en el Parque Central y finalizar en el antiguo mercado de la ciudad. Pero simpatizantes del gobierno se tomaron la zona antes de que ellos llegaran. Luego comenzaron a tirarles piedras y morteros. Por eso cambiaron de rumbo y a un metro del parque cantaron Nicaragua, Nicaragüita y el himno nacional. Felicidades a los Masaya, perdieron el miedo, perdieron el miedo. Y esta fecha, 19 de abril, va a quedar en la historia. Y aquí está el pueblo de Masaya, aquí estamos los chavalos, diciéndoles presente a la tercera generación. Fui militante del Frente Sainista, pero ahora ya no soy, ya no soy. Aquí está Canez, mire, yo fui militante del Frente Sainista, pero ahora con este maltrato a los ancianos, yo no voy a votar por este poder, por este partido. Masaya no se va a rendir, repetían los manifestantes. Cuando avanzaron hacia el Parque Central, motorizados y antimotines llegaron y les tiraron bombas lacrimógenas. Así se replegó la protesta, donde en medio de la confusión una niña resultó lastimada. Al mediodía del jueves, la vicepresidenta de Nicaragua calificó las protestas como minúsculos grupos que asusan y desestabilizan para destruir Nicaragua. Esos minúsculos grupos quienes atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas, llenas de odio. Esos que no toman en cuenta ni reconocen el milagro de la paz y que se lanzan con almas que parecieran envenenadas, pervirtiendo el ambiente que con tanta fe, ese ambiente alegre, seguro, que todos queremos, y que con tanta fe y tanta dedicación hemos venido alcanzando. Los enfrentamientos continuaron por la tarde y la noche del jueves en los sectores de la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UPOLI y el barrio Monimbó de Masaya. La Cruz Roja Nicaragüense contabilizó más de 33 heridos y 3 muertos. Darwin Urbina fue la primera víctima mortal de las protestas. Murió en las cercanías de la UPOLI cuando se dirigía a la casa de su mamá y se encontró con la represión de la Policía Nacional a los universitarios. En un comunicado oficial, Rosario Murillo justificó la muerte del joven alegando que vándalos le dispararon desde la UPOLI. La familia de la víctima lo desmintió. Todos los antimotines agrediendo a los estudiantes. Él era un trabajador que venía, iba a su casa, estaba saliendo de su trabajo y venía a su casa. ¿Qué es lo que espera? Aquí no hay justicia. A mi hermano lo mataron como un perro. ¿Y ahora quiénes son los culpables? Yo pido justicia. ¿A dónde está Daniel Ortega? ¿A dónde está la vicepresidenta Rosario Murillo? ¿Huyendo para Cuba? ¿Ah? ¿Y mi hermano quién le va a devolver la vida? Hilton Rafael Manzanares, oficial de la Policía Nacional, también murió en el mismo enfrentamiento en la UPOLI. El tercer fallecido fue el adolescente Richard Bermúdez, originario de Tipitapa. La información preliminar indicaba que estaba apoyando a los pensionados que protestaban en la alcaldía de esa localidad por las reformas al INSS. Los medios oficialistas dijeron que pertenecía a la juventud sandinista. Pero esa información fue desmentida por algunos familiares que pidieron omitir su identidad. Al filo de la medianoche, la vicepresidenta volvió a pronunciarse a través de los medios oficialistas con un tono más hostil. Exigió investigación y castigo para los culpables de las muertes. Tanta sangre derramada y no le basta. Parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas, para alimentarse. Porque el vampiro se alimenta de sangre y cree que con eso logra avances en sus agendas políticas.